60 70 73 40 vamos a ver vamos a buscar el capitale vamos a ver buenos días hermano como esta? Dios le bendiga me estoy haciendo contraloría no, pero soy ciudadano y estoy haciendo contraloría de la cantidad de combustible no, 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 yo tengo mi derecho por aquí claro que sí, señor estoy haciendo contraloría de lo que estoy haciendo compadre no puedo bajarlo porque estoy controlando la bomba no puedo, soy un ciudadano no puedo no le puedes echar más de 40 litros tú sabes que no puedes echarle más de 40 litros tú lo sabes pero es que somos ciudadanos y tenemos que controlar porque si no controlamos nosotros claro tenemos que controlar porque eso no es así a mí me permiten echar 30 litros este funcionario me está amenazando este que está aquí me está tirando fotos para amenazarme aquí está que te vean la cara también pásame el teléfono te das cuenta, ¿no? te das cuenta de lo que tú estás apoyando te das cuenta de lo que estás apoyando el maltrato que hicieron te das cuenta te das cuenta y tú lo apoyaste te das cuenta del maltrato que me hizo al tumbarme el teléfono te das cuenta ¿te das cuenta? no puede ser te das cuenta como agarró y me batuqueó el teléfono de la persona que iba en el carro sí, pero no puede ser ¿viste el golpe que me dio el señor? bueno, pero aquí lo tengo grabado sí, pero es que fíjate le iban a echar más de 40 litros le iban a echar más de 40 litros